¡Hola mi gente! ¿Cómo están? Vamos a enterarnos qué fue de Los Famosos como todos los días. A continuación, esta información. ¡Venga! ¿Qué fue de Delia Casanova? Delia Casanova es una actriz que nació en Veracruz el 4 de noviembre de 1948 y que ha sobresalido en el mundo de las tres novelas gracias a historias como Toda una Vida, La Pasión de Isabela, De Pura Sangre, Pasión y Poder, Luz y Sombra y muchos la recuerdan como Natalia Vizca y Nolara en Cadenas de Amargura en 1991. Luego la veríamos en historias como Los Parientes Pobres, La Paloma, La Culpa, Sin Pecado Concebido, La Esposa Virgen, Cuidado con el Ángel, La Fuerza del Destino, Lo Imperdonable. Y recientemente la vimos en la serie, su nombre era Dolores, la Jen que yo conocí en Univision y La Doble Vida de Estela Carrillo en Televisa. Delia Casanova expuso que no ha regresado a la televisión por la forma en que los productores tratan a las actrices con mucha trayectoria. Yo de muchos proyectos no tengo nada y yo no hablo de mis proyectos hasta que están. En televisión va para tres o cuatro años que no hago televisión. Es un asunto muy complicado con productores. El teatro es otra cosa y el cine es otra cosa, señaló la actriz. Que además a lo largo de los años tuvo una transformación física debido a la tiroides que padece. Ahí está, que fue de la actriz Delia Casanova. ¿Tú la recuerdas? Gracias como siempre por acompañarme. Recuerden seguirme en redes sociales como Alejandro Zúñiga o Alejandro Zeta Radio en Instagram, Twitter, Facebook y por supuesto aquí a través de YouTube. Y recuerden que mañana nos vemos para seguir informando que fue de los famosos. ¡Hasta mañana! Gracias.